Siempre para hacer, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que hacer, ¡de prenderse! ¡de prenderse! ¡de prenderse a la gente! ¡Eso es lo que tiene que hacer! ¿Por qué no aclarar de antes de todo? ¿Por qué no aclarar de antes de todo? La versión que hicieron correr, ¿ustedes no quieren desarticular a nosotros? Nosotros teníamos gente que están enfermas, no fueron capaces de ir a dar una mano a gente con cáncer, como todos los compañeros, ustedes se borran, ¿dónde están las platas que nos descuentan a nosotros? ¡Dejen de escuchar! ¡Estoy afiliado! ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer? ¡Cogíelo a este y a ver el gremio! ¡No! 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 ¡ ¡No tenía fuego! Tal cual lo que habíamos anticipado en el día de ayer, tanto públicamente como en la conciliación obligatoria, que iba a haber infiltrados y que es lo que hoy pasó, que quisieron romper la atamblea en su momento en obras públicas y después acá en la plaza, que ustedes verán que no son más de cinco las personas infiltradas que han mandado para que traten de romper esto que los trabajadores han dicho basta y hoy están todos, todos los organismos dependientes del Ministerio de Obras Públicas están acá presentes y le estamos diciendo no a los rechazos de estos señores que mandan del Ministerio, que creen que amordazando nos van a descomprimir y se equivocan porque estamos más fuertes todavía. ¿Estas son gente pagada, dicen ustedes? Seguramente son gente pagada por el gobierno para que rompan esto. Más vamos a ser claros del Ministerio del Gobierno, no ensuciemos a todos, sino que es del Ministerio de Obras Públicas esto. No embarremos lo que no es. Sí, del Ministerio de Obras Públicas sabemos que han andado por las obras porque los compañeros así nos dijeron ayer, diciendo que hoy iban a romper la asamblea y tal cual es lo que pretendieron hacer, pero no lo lograron por suerte. Y seguramente esto mañana vamos a volver a estar y seguramente seamos más todavía.